Pintura John Frank Pintura John Frank es una empresa dedicada a llenar de color su vida, construida en sólidos valores en los que su pilar fundamental es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, llenándolos de bienestar cada vez que compran uno de nuestros productos, en los que encontrará la apuesta por las nuevas tecnologías verdes. En nuestro portafolio de servicios se encuentra una amplia gama de productos, entre ellos, vinilos, esmaltes, laca automotriz, poliéster poliuretano, estuco, lijas, cintas, brochas. Durante los últimos 7 años hemos contado con las mejores marcas de pintura. Pintulán, la nueva imagen en pintura. Pinturas Ferro, Colombia vive el color con emoción. Pinturas Gricoat, el recubrimiento para proteger y embellecer, que nos permite ofrecerle a nuestro cliente una amplia gama de colores. Sin embargo, hoy sabemos que hemos alcanzado nuevas oportunidades que nos permitirán mejorar y ofrecerte los mejores productos y el mejor color. Nuestras pinturas mejoraron, su cubrimiento, el rendimiento, la viscosidad, la resistencia al sol y otras características que sabemos son importantes para el consumidor. Nuestro sistema de coloreo nos hace competentes en el mercado, en un sistema de color exclusivo. Nosotros sabemos que un sistema de color perfecto es el que brinda la posibilidad de crear cualquier color, con la calidad que el consumidor exige. Rendimiento, cubrimiento, viscosidad, resistencia al sol y con la mejor atención en nuestro negocio. También ofrecemos la pintura automotriz, para que tu vehículo luzca como cuando lo compraste. Pensando en esas necesidades, nueva de estudios realizados por el grupo Pintulant, Ferro y Gricoat, Pintura Joel Frank, te trae las mejores marcas del mercado, que tienen todas las características que quieren nuestros canales de venta y el consumidor de Ocaña. Con los tintes de más alta tecnología en el mercado y la mejor calidad en pinturas. Rendimiento mejorado. Con un abanico de colores personalizados. Una organización ideal para que todos nuestros clientes tengan siempre el color que necesitan. Es por eso que Pintura Joel Frank es la solución para todas las necesidades del mercado de hoy. Más calidad. Nuevos colores. Mejores herramientas. Una transformación que renueva nuestra empresa y la posiciona como la mejor en calidad, color y productos en el mercado. Hoy abrimos las puertas de nuestra empresa para brindarte lo mejor. Pintura Joel Frank. Líder en el mercado de Ocaña. Líder en el mercado de Ocaña. Líder en el mercado de Ocaña.